Vamos a repasar la nueva temporada que va a llegar para el mes que viene, para junio. Este canal es de PvP, aquí en directo hacemos siempre PvP, pues vamos a repasar un poco el PvP y las noticias de PvP, las ligas, las copas, los pokémons que vamos a tener como recompensas, etcétera, etcétera. Temporada 11 que empieza, a ver si nos lo ponen por aquí, empieza el miércoles día 1 a las 10 de la noche, ¿vale? A las 10 de la noche, horario local creo que es, ¿vale? Bueno, o a las 10 en España, pero en lata no sé si es a las 10. A la hora de siempre, si os fijáis siempre cambia a las 10 las ligas, pues esta temporada lo mismo, ¿vale? Al inicio de la temporada se producirán los siguientes acontecimientos, y es que podremos reclamar los premios de la temporada anterior, tu rango de liga se restablecerá, estarás a rango 0, y los requisitos para subir de rango seguirán siendo los mismos que los de la temporada 10, pero hay rango leyenda si no recuerdo mal esta temporada. Calendario de la temporada 11, ¿vale? Las ligas enumeradas a continuación empezarán así. El primer día tendremos Liga Super y Super Remix. Está bien, mola tener la Liga Super siempre para empezar. Después tenemos Liga Ultra y Copa Captura. La Copa Captura dice un GoFest, veremos si funciona, porque la de Sevilla fue muy mal, pero esta al ser global, si funciona, a lo mejor la jugamos. Vale, y luego tenemos Liga Master y Copa Fósil, pero si os fijáis hay triple de polvo estelar en los premios por victoria. Vale, no sé si este triple de polvo estelar está durante toda la semana. Normalmente es el día de combates, no toda la semana. Luego tenemos el 22 de junio al 29, Liga Super otra vez y Copa Retro. Si os fijáis en el mismo junio tenemos dos veces la Liga Super. Y para acabar el mes de junio y pasar a julio, Liga Ultra y Copa Canto. Así que volvemos a tener aquí Liga Super, aunque sea con Copa Canto. Después tenemos las tres ligas y volvemos a Liga Super. Hay mucha Liga Super, no podemos quejarnos demasiado de Liga Super. Luego hay Liga Ultra y Copa Remix, Copa Chica. Esta no me gusta mucho, la verdad la Copa Chica es muy aburrida. Liga Master y Liga Sorpresa. Y Liga Sorpresita. Otra vez volvemos a tener triple de polvo estelar en los premios por victoria. Liga Super otra vez en agosto. Liga Ultra, si os fijáis siempre va igual. Copa Verano, veremos de qué va esta Copa, nos lo explicarán abajo. Liga Super otra vez, no hay Liga Master aquí, un poco raro. Generalmente es Liga Super, Liga Ultra, Liga Master y aquí no hay Liga Master. Y Copa Lucha, esta creo que es nueva. Y las tres ligas para acabar la temporada que creo que acaba el 1 de septiembre. Eventos, Día de Mankey, esto está guay, ¿vale? El 18 de Junio no queda demasiado durante todo el día, Día de Combates. Y nos van a dar a Mankey con un x4 de polvo estelar en los combates, hasta 100 combates podremos hacer. Y el Mankey cuando lo evolucionemos va a venir con el movimiento Tajo Cruzado, que es Legacy. Así que muy guay, muy guay porque Primit va muy bien, ¿vale? El evento dura de 11 a 2 lo que es el Mankey, los combates es todo el día, pero Mankey solo de 11 a 2. Mankey aparecerá garantizado en recompensas de PvP. En cada serie el primer premio por victoria será un encuentro con el Pokémon. Y todos los premios por victoria de Premium serán encuentros también con el Mankey. Y habrá más opción a Shiny casi seguro. Vale, investigación temporal. La investigación temporal se centrará en los combates. Te darán Caramelos Raros, los Guantes de Judit y MT de Évite de ataque cargado. Vale, los entrenadores que hayan recibido el artículo para el avatar de los Guantes de Judit como premio de Rango 20 no recibirán más. Cuando llegas a Rango 20 te dan los guantes. Si no has llegado al 20 pero haces la investigación también te da los guantes de esta entrenadora. Ligas activas, Liga Master y Liga Copa Fósil este día creo que es. Y hasta aquí, ¿no? Fin de semana de combates Go. Luego el sábado 9 de julio otro día entero de combates que estarán las 3 ligas activas. Y habrá evento de campeonatos mundiales que las ligas activas serán la Super y la Lucha, ¿vale? O sea, en total hay 3 eventos de combates en esta temporada, que siempre hay 3. Pokémons, esto muy interesante. Premios garantizados. Si llegas a Rango 1 el primer recompensa será un Machamp. Si llegas a Rango 6 la primera recompensa será un Mienfo. A Rango 20. Finalmente, primera recompensa sería un Axiom con opción a Shiny. Muy guay. Rango veterano creo que es este. 2.500 puntos no iba. Aquí suelo llegar yo. Aquí ya se complica. Rango leyenda, 3.000 puntos. Pikachu libre. ¿Vale? Y con un poco de suerte puede que te lo encuentre Shiny. Rango guay, rango veterano y rango leyenda. Aquí nos ponen cómo son. Axiom para el color no estará disponible hasta el 4 de junio. Acordaros, ¿vale? Pero bueno, no creo que nadie pueda llegar a rango este en 4 días. Y luego tenemos los Pokémon que te dan siempre conforme estás en ese rango. A partir de Rango 1 nos van a dar Poliwag. Nos van a dar Wingull, que van muy bien estos dos. Y nos van a dar a Meritai. Los tres son muy buenos en PvP. Nos dan Litwick, que va muy bien como Pokémon tanto Fuego como Fantasma en Raids. Nos dan a Squabbit. Y no está mal. Y nos dan a Skarmu. Y realmente todos están bien. Todos son buenos Pokémon. Así que creo que todos están guay. Mienfossil, que no me gusta mucho. Likitun está bien. Hidmontop no tiene el icono de Shiny. ¿Por qué no tiene el icono de Shiny Niantic? ¿Me estás diciendo que ese Hidmontop no me puede saber Shiny? ¿Por qué? Explícamelo. Si salvaje sí que puede, ¿por qué aquí no? Después tenemos a Carrablast, que es Cavalier, es muy buen Pokémon. Frilis, excesivamente buen Pokémon. Shelmet. Perdón, Carrablast no es el que evoluciona a Cavalier. Es el Shelmet, ¿no? O sea, realmente Shelmet es el interesante. Aunque los dos tienen opción al Shiny. Así que en ese sentido está guay. Absol tiene opción al Shiny, Pancham, Fallings y el Pokémon que salga de Raid en nivel 20. Sinceramente, los de nivel 16 no me gustan mucho. La verdad, los de nivel 16 no me gustan demasiado. A partir de 2.000 puntos el Axiw y a partir del 2.500 el Noibat. Y a partir de 3.000 debería ser el Pikachu Libre. Pero no lo ponen por aquí, no sé por qué. Y luego tenemos artículos para el Avatar, como siempre, del Pikachu Libre. Tenemos nueva pose y nueva ropa que está inspirada en Judith de Pokémon, creo que es Espada y Escudo, si no recuerdo mal. Y aquí tenéis la pose, ¿vale? La pose más, no sé. Bah, está ahí, está bien. Vale, en rango guay nos dan los guantes, en rango veterano nos dan el pañuelo, en rango experto nos dan el conjunto y en rango leyenda la pose. En rango 19 ya recibiréis un MT de elite cargado y además de un MT de elite rápida al final de la temporada. Una cuando llegas, una cuando acaba la temporada. Y copas. La Liga Super nos la explican, sabemos cómo va. La Liga Super Remix, los Pokémon de 1.500, pero hay 20 Pokémon más usados por los entrenadores de rango guay superior en Liga Super que no se podrán usar. ¿Qué Pokémon no se podrán usar? Todos estos de aquí, Venusaur, Nidoqueen, Naitis de Lola, Azumarill, Umbreon. Me gusta porque así no es el meta tan cerrado, aunque habrá un nuevo meta cerrado. Swamper, Sableye, bien el Sableye pesado. Medicham, Altaria, Walrein que está rotísimo. Deoxys, Bastidon, Drapion, Scrafty también está muy roto. Jason, Stumpfish, Talonflame, Trevan y Obstamon. Está bien, todos los que han quitado están bien. Liga Ultra, luego está la Copa Captura que son Pokémon que hayas capturado a partir del día 4 a las 10 de la mañana. Y el día 5 a las 6, ¿vale? Copa Captura del GoFest, de los dos días del GoFest. Copa Retro, no puedes participar Pokémon de tipo Hada Siniestro ni Acero. ¿Vale? No pueden participar estos tres tipos, el resto sí. Copa de Canto, solo pueden participar Pokémon de Canto. Aunque, claro, 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 estos trampitas porque los Alolas sí que pueden. Un poquito de trampitas el tema de los Alolas, la verdad. ¿Y el Resistil no está en la lista? Pues no, puede ser el Resistil. Ya sabemos uno que la gente se va a poner. Vale, luego va la Copa Volador. Pokémon de tipo Volador, básicamente, y menos de 1500. Copa Fósil, que tenemos Semana de las Aventuras. Pues Pokémon 1500 y de Agua, Roca y Acero solo se pueden usar. Solo, Agua, Roca y Acero. Copa Veneno, solo Pokémon de Normal, Fuego, Agua, Planta, Eléctrico y Bicho. Ah, Copa Verano, perdón. Copa Verano, digo, ¿por qué pone Copa Veneno y no hay ningún veneno? Es que es Copa Verano. Copa Verano, Normal, Fuego, Agua, Planta, Eléctrico y Bicho. Veremos qué tal está Copa. Copa Lucha, solo Pokémon de Lucha y no se permiten Psíquicos. ¿Hay algún Lucha Hada? Aquí los Pokémon de Lucha que tengan ataque de Psíquico o ataque de Hada van a estar muy fuertes. O ataque de Volador. Y luego tenemos la Remix, que son Pokémon de 500 de PC. Y no te dejan participar con estos cuatro. Es decir, la Copa Baby me aburre una barbaridad. Y hasta aquí. Y hasta aquí la noticia de PvP. La verdad, no hay nada nuevo en esta nueva temporada que tenga que ver con nuevos movimientos. Nuevos movimientos para algunos Pokémon. Que es siempre lo que más mola de las temporadas nuevas. Pero no quieren que cambie el meta porque va a haber campeonato mundial en unos meses. Y no quieren que cambie excesivamente el meta. Que la gente se pueda preparar con mucho tiempo. Lo entiendo, pero ahora que va a haber campeonato se supone cada año. ¿Va a pasar esto cada año? ¿Cada año no va a haber cambios de PvP durante meses? ¿Cómo es el primer año? Vamos a dejarlo ahí en el beneficio de la duda. Pero a mí me gusta que cada tres meses haya cambios en el meta. Creo que tres meses para adaptarte es suficiente. Si hacen el campeonato al final de la temporada. Creo que debería ser tiempo suficiente para que los jugadores se preparen. Ojalá a partir del año que viene, aunque haya campeonatos mundiales. Sigan habiendo siempre cambios cada temporada de movimientos nuevos. Cambios en las estadísticas de algunos movimientos para mejorar o empeorar movimientos que sean demasiado buenos. Y poner movimientos a algunos pokémons que estén mal, mejorarlos en el meta. Porque siempre es algo que mola mucho en cada inicio de temporada. Hasta aquí la noticia. Si queréis que siga subiendo noticias de PvP en el canal de PvP. Que básicamente es una cada tres meses. Pues dejar un like. Y subiremos siempre que haya nueva temporada. Como siempre suscribiros que la mayoría no estáis suscritos. Y nos vemos en el próximo combate.